Después de algunos meses de estar pensando en conseguir una Playstation 5 porque quería jugar los exclusivos y los títulos que no había probado de la generación anterior pues me dispuse a más que nada tomar en cuenta las ofertas de segunda mano de la generación de Playstation 4 y Playstation 4 Pro Por lo tanto, antes de que termine el año me decanté por conseguir no la Playstation 5, al menos de momento, sino la Playstation 4, pero la versión Pro En este video te voy a explicar el por qué he decidido esto y además te voy a dejar mis recomendaciones si tienes pensado conseguir una de estas en este 2023 o en el 2024 Si quieres ampliar tu biblioteca con juegos realmente baratos en eva.com es tu lugar indicado Encontrarás una gran variedad de títulos para todas las plataformas tarjetas prepago y suscripciones a precios muy bajos Lo mejor de todo es que está disponible para toda Latinoamérica y España Aquí es donde he conseguido la mayoría de mis títulos favoritos y siempre con excelentes precios Visita en eva.com o en su caso descarga la app de en eva directamente a tu celular para descuentos especiales La valiosa información te la dejo en la descripción Playstation 4 Pro para mí fue una gran opción de segunda mano Al menos en mi caso yo la pude conseguir en más o menos 3 mil pesos mexicanos unos 150-160 dólares Un precio bastante bueno para el aparato que estamos hablando Hay que tomar en cuenta que la generación de Playstation 4 ya se está terminando No tenemos todos los juegos disponibles al menos de momento No tenemos todos los juegos disponibles que ya hay en Xbox Series X y en Playstation 5 Juegos intergeneracionales si vamos a tener pero ya no son tantos Conforme vayan pasando los meses se van a ir viendo poco a poco menos Pero aún así me decanté por esta consola no por jugar los juegos que se vienen Sino por jugar los juegos que no disfruté y además para disfrutar todos los exclusivos de Playstation Eso sí, omitiendo los que solamente están en Playstation 5 Pero la verdad es que son muy pocos Por lo tanto creo que tengo un catálogo muy extenso por probar en esta consola Aquí podemos ver imágenes capturadas desde mi Playstation 4 Pro Los cuales son juegos relativamente nuevos intergeneracionales La verdad me gusta mucho como se ve en mi monitor 1440p Me parece que si me hubiera decantado por la versión de Playstation 4 normal o la Slim Me hubiera arrepentido un poco por el gasto Ya que al menos aquí tengo la mejor versión de la generación pasada de los juegos Hay que tomar en cuenta que por ejemplo Spider-Man Remastered no salió para Playstation 4 Pero tengo la mejor versión de Playstation 4 de Spider-Man Cosa que pues sí se nota en monitores 1080p y sobre todo en 1440p Otro de los puntos positivos que le veo a esta consola es como dije al principio el precio Si la puedes conseguir a un precio barato que no pase de los 4000 pesos mexicanos O 200 dólares 220 dólares estadounidenses Me parece que es una muy buena oferta Sobre todo para los que ya tienen una consola de nueva generación de parte de Xbox Ya si tienes Playstation 5 pues para nada te serviría una Playstation 4 Pro o una Playstation 4 Slim Ya que todos los juegos los puedes jugar por retrocompatibilidad en tu Playstation 5 con mejoras inclusive Pero si tú eres usuario de Xbox como es mi caso Si ya tienes una Xbox Series S o una Xbox Series X y quieres adentrarte al ecosistema de Playstation sin gastar tanto Sobre todo si en tus prioridades no está desembolsar ese costo de 9 mil o 10 mil pesos mexicanos para una Playstation 5 Me parece que la mejor opción es decantarte por una Playstation 4 Pro Aquí es donde toma más sentido que consigas una consola de estas Además de que por el espacio no vas a batallar ya que al menos que yo sé Todas las versiones de Playstation 4 Pro vienen con un terabyte de almacenamiento Por lo tanto no vas a batallar nada, nada en cuanto a almacenamiento de juegos Eso si no esperes unas mejores cargas a diferencia de Playstation 4 Prácticamente son las mismas y sobre todo mucho menos que Playstation 5 Aquí tenemos unas cargas algo extensas como lo fueron en la generación pasada Pero el punto más fuerte es como te dije hace un rato los juegos exclusivos Otra cosa que yo tomaría en cuenta para conseguir esta consola son los juegos de segunda mano Al tener unidad de discos podemos tener muchísimos catálogos sobre todo a un precio muy económico Hay que recordar que las versiones de Playstation 4 ya son muy baratas en cuanto a sus juegos Por lo tanto podemos hacernos de un gran catálogo que no hayamos jugado con un muy bajo costo Ahora vámonos del lado negativo del cual pues deberías pensar dos veces antes de comprar esta consola El primero que quiero mencionar es la velocidad de descarga que tiene esta consola En mi caso tengo contratado un internet de 300 megabytes por parte de Total Play Y en cuanto he conectado no solamente esta Playstation 4 Pro sino también la Playstation 4 Slim y la FAT He tenido problemas de descargas muy muy habitualmente He tenido que esperar muchísimo para descargar juegos Y esto me molesta mucho porque si tenemos un internet rápido casi siempre se limita a descargar a 5 o 6 megabytes Entonces es algo muy tardado Hay una solución para esto pero no todas las personas tienen el conocimiento para entrar a su router A su modem para poder conseguir un aumento de velocidad en sus descargas y en sus juegos en línea Por lo tanto en ese aspecto me parece que Playstation 4 Pro puede darle batalla o quebradera de cabeza a algunos usuarios En Xbox no me pasa nada de esto ni tampoco en Nintendo Switch El segundo punto es que al ser esto una generación ya obsoleta Pues ya no vamos a tener más juegos en un futuro Tal vez se alargue un poco más esta generación hasta 2024 finales Inclusive un poco de 2025 Pero no vamos a tener juegos ya muy grandes o muy exigentes Como es el caso del que todos esperan GTA 6 Me parece que ya en Playstation 4 y Xbox One ya no va a salir Ya está anunciado para Playstation 5, Xbox Series S y Xbox Series X Así que las consolas de anterior generación como esta está ya descartadas El tercer punto es el ruido que hace esta consola De verdad es excesivo el ruido que hace Sobre todo en juegos más nuevos como Horizon Forbidden West God of War Ragnarok Y otros títulos que he estado probando Es un ruido exagerado que a veces llega a molestar Le he dado limpieza a mi consola He sopleteado el polvo y toda la cosa Y sigue escuchándose bastante fuerte Inclusive se escucha más fuerte que Playstation 4 Este es uno de los motivos por el cual No me decanté por Playstation 5 de principio Porque sentía que iban a tener el mismo problema Y al momento de yo conseguir una Series S Pues me di cuenta que las Xbox Series eran muy silenciosas Cuando conseguí Series X me di cuenta que también era una consola bastante silenciosa Inclusive con juegos exigentes No he tenido la oportunidad de hacer pruebas de ruido Pero al menos en Playstation 4 Pro les puedo decir que sí es muy ruidosa Hay una segunda generación de Playstation 4 Pro Que puede bajar un poquito de ruido Pero aún así se nota Son ventiladores bastante, bastante ruidosos Si tienes pensado comprarla Yo te la recomiendo si te encuadras en estas dos situaciones Si tienes Xbox Series S o Xbox Series X Y quieres conseguir algo del ecosistema de Playstation Y no quieres gastar tanto Vete por Playstation 4 Pro No te recomendaría tanto la versión normal Porque sí se alcanzan a notar esas resoluciones bajas Y un menor rendimiento Entonces si quieres gastar un poquito más por una Playstation 4 Pro Creo que te va a convenir más En ese supuesto de que ya tengas una Xbox Series Pues te conviene muchísimo tener una Playstation 4 Pro Porque vas a disponer de todos los exclusivos de Playstation Por un precio muy económico Pero si quieres entrar como primera consola O si solamente tienes una Nintendo Switch Y quieres comprar una consola de Playstation Yo te recomendaría que te vayas directamente por Playstation 5 Que hagas el esfuerzo y ahorres un poco más Para que puedas conseguir la última generación Esta consola actualmente en 2023 y 2024 Solamente se la recomiendo a la gente que ya cuenta con una consola principal Y que va a disfrutar de exclusivos de Playstation Puede parecer bastante repetitivo Pero es para lo que es Pero es la mejor opción para conseguir una consola de Playstation Sobre todo esta versión Si la ves por un precio más alto de $4,000 pesos No te conviene De $4,000 hacia abajo es una buena oferta Y se pensaría Pero si la consigues en $2,500 a $3,000 pesos Como fue mi caso No te lo pienses y consíguela Me parece que sus gráficos siguen siendo bastante buenos Y obviamente tenemos un servicio como Playstation Plus Que nos dan todavía juegos con un catálogo bastante extenso Y si no queremos gastar mucho dinero Y queremos optar por una suscripción mensual Pues esta es una gran opción Al igual que Xbox Game Pass Pero cuéntame tú que piensas acerca de Si es buena opción conseguir una Playstation 4 Pro O una Playstation 4 Slim o FAT En 2023 y en 2024 Déjamelo saber aquí abajo en la cajita de comentarios Y suscríbete al canal Recuerda que eso nos apoya muchísimo A seguir trayendo contenido como este Y contenido de su agrado Por mi parte ha sido todo Espero que les haya gustado este video Nos vemos en la siguiente emisión ¡Tua!